Bueno, buenas tardes a todos. Soy Graciela Perrone, la directora de la Biblioteca Nacional de Maestros. Como ustedes saben, las tertulias americanas pertenecen a uno de los programas que nosotros realizamos para el acceso a la información de los fondos de la biblioteca. Esta es una biblioteca nacional, federal, especializada y pública y también gubernamental. O sea que tiene cinco sombreros, por lo cual tiene distintos tipos de usuarios que a veces se funden en uno porque son virtuales y también in situ, trabajan en las bibliotecas escolares, que es toda nuestra dimensión de territorio donde trabajamos con todo el país, con los archivos y museos de escuelas, los investigadores y bueno, y después también como biblioteca pública tenemos estantería abierta con lo cual, con un documento, cualquier ciudadano viene, haga un libro en el estante, lo toma, elige, puede elegir, se sienta, lee y lo deja y se lleva placer, conocimiento, lectura. Bueno, hoy contamos con una abordaje muy interesante por Marcelo Mariño de la obra de Carlos Bunge, de Carlos Fabio Bunge, que es el Espíritu de la Educación y la Construcción de una Sensibilidad Nacional. Este es el título de nuestra tertulia. Es profesor de Historia de la UBA, docente e investigador en Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana, profesor del Instituto Superior del Procesorado Joaquín de González, capacitador de CEPA y coordinador de Historia en el Programa de Educación Adultos 2000, coautor de libros y actor de artículos sobre Historia de la Educación Argentina. Bueno, aquí estamos en esta tertulia. Quiero contarles un poco del Espíritu de la Educación, cómo llego yo a esa obra y contarles un poco qué recorrido yo voy a hacer de esa obra que se llama El Espíritu de la Educación. La primera cuestión que me interesa plantear a raíz de este planteo de la digitalización es que yo conozco esta obra por su versión digital, la primera vez que ustedes subieron al repositorio, porque yo vengo investigando temas vinculados a la formación de la nación a través de la educación, del sentimiento de la nación, de nacionalidad, y hurgando me topé con esta obra sobre la cual estuve trabajando un poco y algunas de las cuestiones que estuve trabajando me gustaría comentar acá con ustedes. La primera de ellas es un poco pensar que en realidad cuando uno está presentando un libro, también está presentando su autor y también está presentando un contexto. Ese libro aparece en el marco de algunos procesos, de algunas discusiones y de recorrido geográfico del propio autor. Bunge nace en 1875 y muere en 1918. Hay varios investigadores que trabajaron sobre él. Payá y Cárdenas son algunos autores que han trabajado sobre la familia Bunge, inclusive, y muchas de sus cuestiones biográficas están tomadas de ahí, de lo que les voy a comentar hoy. Después también Miranda y Vallejos han trabajado sobre Bunge, García Fanlo también. Quiero decir, no hay nada nuevo bajo el sol, en el sentido de que siempre cuando uno está leyendo algo, está dialogando con otras interpretaciones, con otras investigaciones. Y quería como reponer algunos de esos autores, que son algunos de ellos que lo nombré acá, porque fueron como nutriendo un poco algunas de las cosas que hicieron a esta lectura que yo voy a hacer de esta obra, del espíritu de la educación. La primera cuestión que les decía era un poco el contexto. En términos argentinos, esta obra se escribe en un momento que el Estado Nacional está consolidado y el sistema educativo está en un proceso de consolidación. Es un momento bisagra donde se escribe esta obra, porque yo lo ubico entre 1880, que es el momento en que se consolida el Estado Nacional, y 1910, que es el centenario de la Revolución de Mayo, que es un momento político-cultural muy fuerte, de mucho análisis, de mucho balance. Y este trabajo está un poco en la antesala de ese momento, ya que Bunge forma parte, junto a algunos otros intelectuales, de lo que algunos llamaron como el primer nacionalismo. Aquellos intelectuales que, en un momento sobre todo donde no hay un campo intelectual autónomo, sino que son intelectuales que están interviniendo a la vez que el Estado está modernizando a la sociedad. O sea, hay como una dupla ahí, ¿no?, entre intelectual y Estado. Bunge forma parte de ese grupo, junto con algunos otros, como, por ejemplo, estoy pensando en Rojas, pero pienso en Joaquín B. González, sobre todo, que es anterior y es un poco el que motoriza esta red intelectual de este periodo. Y creo que, digamos, esto se da durante la segunda presencia de Roca, esta obra, y es un momento interesante, porque es un momento donde claramente empieza a haber como una conciencia de que el proceso de modernización está generando transformaciones, muchas de las cuales ponen en duda esa modernización. O sea, si en verdad esa modernización es lo que se esperaba, o si está trayendo una serie de cuestiones que ponen en riesgo el proyecto de civilización que se pretendía encarar. Y uno de los temas, o una de las cuestiones que van a tematizarse mucho, sobre el cual vamos a hablar un poco acá, es la irrupción de lo que se llama las multitudes, el fenómeno de las multitudes. Que en el caso de la Argentina se da concretamente con el proceso inmigratorio, con la heterogeneidad característica de ese proceso inmigratorio, pero que a la vez importa, junto a esas lenguas, esas tradiciones, esas creencias distintas, en un país que se está inventando a sí mismo, diríamos, en ese momento, también llegan ideologías que serían, como no, serían disolventes del orden capitalista que se intenta constituir. Entonces, es un momento también de fuerte hegemonía e impugnación hacia el sistema por parte del anarquismo y del socialismo. En ese marco, lo que podemos empezar a ver, y que se empieza a detectar sobre todo en el terreno educativo, en los discursos de la educación, es como un pasaje de un, digamos, como si en los primeros años de consolidación del sistema, ser argentino significaba ser civilizado, o sea, la idea de un sujeto cívico, urbano, en clave europea, acá empieza claramente a convertirse ese sujeto cívico en un sujeto nacional. O sea, esa civilización hay que anclarla en algo nacional. Y ahí aparece una cuestión fuerte, que es el tema de, bueno, ¿qué es lo nacional? Y Bunge, sobre esa preocupación, va a trabajar en esta obra. La otra cuestión importante es que Bunge es un intelectual que, como tantos otros, viaja a Europa. Y esta obra es el resultado, en gran parte, de un viaje que él hace a Europa, que es enviado por el ministro Mañasco, Osvaldo Mañasco, después vamos a hablar un poquito de algunas cuestiones de Mañasco en relación a este informe, lo envía a Europa para estudiar los sistemas educativos europeos. Y de algún modo Bunge viene a completar la lista de aquellos intelectuales o miembros de la elite que van a Europa como un modo de consagrarse, ¿no? O sea, la idea de ir a Europa es la idea... Se va a Europa porque, dice David Viñas, porque se vuelve, ¿no? O sea, se trae la cocarda de que se estuvo en Europa, que se estuvo en contacto con Europa. Entonces, es interesante porque tiene más peso el portar ese capital cultural que le da Europa que el móvil que aparentemente lleva a los sujetos, ¿no? Yo creo que hay una cosa más dialéctica, creo que es así, y en el caso sobre todo de Bunge, porque Bunge, después de ese viaje, produce este libro, que son casi 400 páginas. O sea, que no es que solamente va a Europa a conocer. Y de algún modo me parece también que, con características que le son propias a Bunge, viene como a... a traer con avidez la actualidad de lo que sucede en Europa, ¿no? O sea, esto también es una cosa que es bastante recurrente en los intelectuales, en las crónicas de viajes a Europa, esta idea de cuando se estalla, qué lejos estamos, ¿no? Esta idea de que hay un centro, que sería Europa, y nosotros a periferia, en el fin del mundo, que ha generado un comportamiento que es casi, digamos, esa distancia enorme, es directamente proporcional a esa avidez de actualización que la Argentina fue teniendo y que en este periodo es tan fuerte, ¿no? Bien. Estamos en un contexto mundial cuando Bunge llega a Europa, que es en plena etapa de expansión imperialista de las potencias europeas, ¿sí? Hay algunos acontecimientos que se dan en este periodo que van a marcar fuertemente el pensamiento sobre las multitudes, y uno de ellos es la experiencia de la comuna de París, después de la guerra franco-prusiana, que, digamos, es una experiencia radicalizada políticamente, donde las multitudes aparecen como un sujeto que va a ser visto como peligroso por los sectores de la élite, y por algunos intelectuales que van a intentar teorizar sobre ese nuevo sujeto que aparece en ese periodo. También hay que decir que cuando Bunge llega a Europa, llega en un momento bastante agitado, sobre todo en Francia, porque Francia está muy conmocionada por el caso de Reifus, ¿no? Que es un poco el caso que divide a Francia y que arma como un tipo de perfil intelectual que tiene que ver con el intelectual comprometido, que es el caso de Mille Solard. Y bueno, y digamos, esto, digamos, a Bunge no lo toca directamente, esta cuestión de Reifus, pero cuando él hace este, cuando él está en Francia, esto está sucediendo, ¿no? Cuando él está en París, está estudiando los sistemas educativos, esto está sucediendo. Hay otra cuestión que me parece interesante marcar, que es que hay en América Latina como una vuelta hacia, como una revisión positiva de la herencia española. Y Bunge va a participar de esto, ¿no? Digamos, porque en un primer momento se corta esta herencia española, ahí se mira más a Francia. Y Bunge en el marco también de la guerra hispano-norteamericana, ¿no? Donde ya se perfila a Estados Unidos como una potencia, además con ambiciones imperialistas sobre América Latina. Hay como una lectura de muchos intelectuales que intentan recuperar y repensar a España, ¿no? O sea, ¿qué tradiciones de España retomar y hacer como propias? Que esto también es un imperativo de esa época, porque la pregunta, digamos, si hay una pregunta que tiene como una cuestión más vacía, es la cuestión de la nación, porque la nación es una construcción, ¿no? Cuando estoy diciendo que la nación es una construcción, no estoy diciendo que la nación sea una impostura o sea una mentira. Lo que estoy diciendo es que la nación es una construcción colectiva, es un consenso, es un reconocimiento en una historia, es una idea de proyectarse hacia un futuro de manera colectiva. Y esto no es algo que está dado de una manera ahistórica, sino que tiene circunstancias concretas donde este proceso se desarrolla, en los distintos países del mundo y en la Argentina también. Entonces, la Argentina está mirando qué sustratos forman parte de la argentinidad, ¿no? Ahí hay todo un pensamiento. Y la otra cuestión que me parece interesante, digo interesante, estoy mencionando esto porque viene a cuenta del análisis de la obra de Bunge, es lo que algunos investigadores hablaron de la crisis del yo liberal, ¿no? O sea, es fin del siglo XIX, esta idea de este sujeto cartesiano, consciente de sí mismo, se quiebra, ¿no? La idea de que el sujeto, después está el desarrollo del psicoanálisis ahí también, es portador del inconsciente, hay algo que el sujeto no maneja, y acá va a haber todo un desarrollo también teórico sobre el que Bunge se va a apoyar. Como les decía, Bunge nació en 1865 y murió en 1918, murió tempranamente, murió a los 43 años, fue miembro de una familia de la élite porteña, por un lado de ascendencia alemana, por parte del padre, y vasca por parte de la madre. Fueron ocho hermanos, el mayor, con mucha intervención, la mayoría de ellos, en distintos ámbitos de la cultura. Él estudia la escuela primaria en una escuela alemana, después hace el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y se recibe el derecho con una tesis sobre el federalismo argentino. O sea que su formación es de abogado, de doctor en jurisprudencia. Ahora, Bunge es un intelectual, como muchos de ese periodo, y eso también está hablando de cómo está el campo pedagógico en ese momento, que no tiene una formación específica pedagógica, como muchos de los que han producido pedagogía en ese periodo. Algunos eran médicos, otros no, eran maestros normales, pero quiero decir, hay una composición bastante heterogénea de producción en torno a la educación en ese periodo. Bunge escribe sobre psicología, sobre sociología, sobre pedagogía, sobre derecho, y también escribió obras de teatro, escribió novelas, es como una gran profusión. Y es interesante ver algo de su recorrido, porque también habla de con quién estaba conectado, por lo menos en qué espacio circulaba. Él fue profesor adjunto de Introducción al Derecho en la cátedra de Juan Agustín García, en la UBA, dictó clases de Economía Política también en esa facultad. Fue profesor adjunto de Ciencias de la Educación en la cátedra de Francisco Berra, en la Facultad de Filosofía y Letras. Tuvo a su cargo la cátedra de Sociología Argentina en la Universidad de La Plata. Y también dictó literatura en la Escuela Normal de Barracas, y la escuela que está acá es muy cerca, que es la Escuela Normal de Profesores. Y así mismo fue fiscal del crimen y fiscal de Cámara. O sea que tuvo una actividad bastante profusa. Y me interesa, digamos, plantear también algunos contemporáneos que estaban con él, sobre todo en La Plata. Digamos, uno de los profesores, mientras él fue docente, fue Rodolfo Zenet, que dictaba Antropología, Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso, que la dictaba Cristofredo Jacob, que también fue un científico muy importante, la constitución del campo científico en la Argentina. Y Metodología a cargo de Mercante, y Higiene Escolar a cargo del Doctor Zúñigo. Eso son un poco... Nombro de La Plata porque ahí es donde claramente uno ve algunos nombres que quienes hacemos Historia de Educación conocemos y visitamos a menudo. Ahora bien, cuando yo pensaba en presentar la obra, yo dije, bueno, es una obra muy larga, ¿no? Cómo organizar esa presentación, sobre qué cuestiones hacer foco. Y releyendo el texto, dije, hay algo que quiero leer de primera mano, que son algunas palabras de él, que están en el primer capítulo, porque creo que esto es un poco para mí, es como si fuera el fin de diciembre, y si no va a haber una ópera, esta sería la obertura, ¿no? O sea, hay algo ahí que está como anunciando de qué va la cosa, ¿no? Y va a haber como leitmotivs que se van a ir como resignificando a lo largo de esta charla. Y les leo, dice, así como cada hombre y cada pueblo, cada edad posee un alma, el alma del momento histórico en sus más florecientes países. El lenguaje, la literatura, el arte, son sus cristalizaciones. Analizar esos cristales, libros, cuadros, estatuas, sistemas, teorías, y en sus facetas, hora de sangre como las de rubí, hora de esperanza como las de esmeralda, hora de luz como las del diamante, hallaréis las últimas condensaciones del pasado. Esas condensaciones son la guía menos insegura para el hombre a través del laberinto de sus propias ideas. Diríanse astros que, aunque envueltos en brumas, se vislumbran en los derroteros del destino. Son los sistemas educatorios de pueblos y edades las mejores síntesis de edades y pueblos. Tienen mayor poder fotográfico que las artes y las ciencias. Y solo se pueden parangonar en su valor descriptivo a las epopeyas. Pero las epopeyas producen una sensación de conjunto, retrato fiel del alma del pueblo en su momento ético. El análisis siquiera superficial de un sistema educatorio reproduce en detalle el espíritu del país y de su época. No basta para conocer el presente estudiarlo en sí mismo, pues sus únicos términos de comparación posibles y sus primeros antecedentes infallables pertenecen a la historia. Bien. Este párrafo me interesaba leerlo precisamente porque él está preocupado por la formación de un carácter nacional. ¿Cómo formar un carácter nacional? Y este viaje que hace en 1899 y cuya obra se publica en 1901, de algún modo sintetiza esa preocupación y esa cosmovisión que él tenía. La idea de que los sistemas educativos reflejan el alma de los pueblos. Esto vamos a hablar un poco porque él era un positivista muy fuerte. Entonces también es interesante ahí ver esos matices. Recién cuando Graciela decía, bueno, qué cosas rescatar de Bunge, cuando uno lo presenta como un conservador, que lo era, también es poder mirar los matices de ese pensamiento. Ver que su pensamiento no es un pensamiento como el de ninguno, monolítico y homogéneo, que está construido por distintas hebras, está tensionado, está atravesado por contradicciones, está enriquecido por esas mismas contradicciones. Bueno, y esta idea de buscar el alma del pueblo en los sistemas educativos, es una idea en Bunge que lo lleva a hacer una historia de la educación. O sea, para él, hacer una historia de la educación es como una necesidad casi política para poder establecer un carácter nacional. Él necesita historizar un carácter nacional. Necesita construir una nacionalidad, decir, bueno, los argentinos somos esto. ¿Qué características tenemos los argentinos? Bueno, veamos aquellos pueblos que tienen una historia y cuya fuente son sus sistemas educativos. El sistema educativo del presente se convierte en una fuente para mirar ese pasado y ver cómo poder pensar la educación del propio país. La preocupación, como decía al comienzo, por construir una nación y que la educación fuera la herramienta privilegiada, hay que ver que Alberti decía gobernar es poblar, y Bunge decía gobernar es educar. Yo sé que estos eslogans son injustos porque detrás hay otros pensamientos, otras frases que enriquecen más el pensamiento de Alberti o también el de Bunge. Pero esta idea de gobernar es educar me parece que ubica a Bunge en una preocupación política que lo hace intervenir a través de la pedagogía. Y esto tiene que ver con una cuestión concreta, con esto que decíamos, con la disrupción de las multitudes, como una preocupación y la heterogeneidad social que se presentaba en la Argentina con el proceso inmigratorio. Y para dar algunos datos, digo, para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de preocupación, sobre todo en el caso de la élite, digamos, hay dos censos que yo tomo, son los primeros censos, tomo dos que están, la obra está entre esos dos censos, uno es el de 1895 y otro es el de 1914. A grosso modo, digo, los números no son exactos, pero el de 1895 plantea una población, da rojo a una población de 4 millones aproximadamente y el de 1914, 8 millones. en el de 1895, uno de cada cuatro habitantes era extranjero, en todo el país, y en la capital federal la mitad, o sea, había un extranjero y un argentino. Y en el de 1914, también, digamos, hay en la capital federal esa proporción, la mitad son extranjeros, ¿no? Con lo cual, si uno hiciera una experiencia así, pudiéramos viajar en el tiempo, hacer una experiencia etnográfica, ¿no? temporal, y miráramos y nos metiéramos por las calles de la ciudad de Buenos Aires, seguramente nos encontraríamos con una babel, ¿no? Porque, digamos, habría muchos idiomas, digamos, entonces uno, ahí hay una, digamos, hay una pregunta que después se podrá resolver en claves más conservadoras o más progresistas, pero hay una pregunta por decir, bueno, ¿qué nos constituye como una sociedad, digamos que en estas diferencias cómo armamos un común? Y Bunge se pone a pensar todas estas cuestiones dentro de dentro de una línea del evolucionismo, ¿no? Y de una matriz biologicista, ¿no? El pensamiento de esa época, digamos, si pudiéramos sintetizar, digamos, está hegemonizado por distintas líneas, de corte cientificista y sobre todo apoyados en la biología, biologicistas, y podríamos decir, bueno, que para ese pensamiento, para esos discursos, si la naturaleza evoluciona, las sociedades progresan, ¿no? Si en la naturaleza sobreviven las especies a través de la adaptación al medio y por un proceso de selección natural, los hombres sobreviven a través de leyes que rigen la lucha por la existencia. La idea de que las sociedades son organismos, como la biología, ¿no? Y los organismos tienen funciones y hay órganos que tienen funciones directrices y otros que siguen esas directrices. Bueno, esta idea también, aristocratizante, también está en esas propuestas de organicismo social. Y la otra cuestión que también es importante por las proyecciones que va a tener en el mundo, en la modernidad central, sobre todo en los países centrales, es que si el mundo natural está dividido en especies, el mundo social estaba dividido en razas, ¿no? O sea, hay un componente racial muy importante. Oscar Terán, ¿no?, que es otro gran pensador y que lo sumo ahora a los otros especialistas sobre los cuales yo estuve hurgando para mirar a Bunge, él dice que hay dos obras que para él marcan un cambio muy importante en el pensamiento europeo y que va a tener consecuencias en Argentina, que es el pasaje de la idea romántica de la raza nación a la idea biologicista de la raza como sangre, en términos de sangre, ¿sí? Esta cuestión más, este, sí, biologicista, más apegada a cuestiones que no serían culturales, sino que vendrían en esa construcción que se arma impuestas por la propia naturaleza. Bien, el pensamiento de 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 Bunge se desarrolla en el marco de un y comparte una atmósfera que lleva un nombre francés que es fin de siglo, fin de siglo, que es el fin es del siglo XIX, ¿sí? que es un momento de pesimismo dentro del del pensamiento moderno que seguramente tiene una una de sus patas en la crisis económica que se desarrolla a partir de 1873 hasta 1895, una crisis capitalista importante ahí, que es la que data a su vez el impulso al imperialismo, ¿no? Esta potencia es ir a buscar materias primas en las colonias, en territorios inexplorados hasta entonces. pero digamos lo que prima en términos culturales es algo que un historiador italiano que se llama Emilio Gentile dice, ¿no? dice que ese tiempo se podría pensar como un comportamiento cultural en relación a la civilización moderna dice de voluptuoso y disgustado pesimismo que contemplaba a esa civilización europea en la luz crepuscular de un irrefrenable atardecer, esta idea de que hay algo que está muriendo y que no se sabe muy bien si es esa civilización por la cual se bregó desde la revolución francesa o si será una nueva etapa que abrirá el paso a otra a una sociedad mejor ¿no? hay un desarrollo de muchas utopías y distopías en ese periodo pero lo que sí hay algo que se da como clima cultural y Gentile rescata en un libro que se llama La Apocalipsis de la Modernidad es La Apocalipsis de la Modernidad pero en italiano se llama La Apocalipse de la Modernidad y él toma una cita ¿sí? toma una cita de una revista que se llama una revista americana Atlantic Monthly de 1891 y que dice lo siguiente que me parece que es interesante para ver un poco también esta atmósfera de la que yo le hablaba dice se preparan disertaciones sobre la literatura fin de siglo sobre el arte de gobernar fin de siglo sobre la moral fin de siglo la gente parece dar por descontado que un siglo moribundo implica nada menos que excusas desencanto abatimiento cansancio literario artístico y político y que en 1901 el mundo comenzará de nuevo ¿no? fin de siglo es la primera parte también de un libro que tuvo mucho impacto en esa época que se llamó Degeneración y que cuyo autor fue Max Nordau ¿sí? un escritor y médico húngaro uno de los más activos líderes del movimiento sionista que es interesante porque Max Nordau desde un pensamiento liberal ¿no? él está pensando la sociedad está pensando en un sujeto liberal recopila digamos en ese libro teorías científicas y pseudocientíficas que fueron elaboradas desde la segunda mitad del siglo por médicos sociólogos positivistas y que habla sobre el peligro de la degeneración humana que se está dando en este momento de la modernidad ¿no? y que esta degeneración se estaría dando por los cambios que se dan con la industrialización con la urbanización y sobre todo con la irrupción incontenible de las masas dice él en la vida social y política para Nordau es interesante porque le dedica el libro a César de Lombroso ¿sí? que es un antropólogo digamos que es quien desarrolló la antropología criminal ¿no? italiano yo ahí puse algunas citas que me parece que pintan un poco su pensamiento ¿no? la leo yo acá dice el origen de la enfermedad dice está en el contraste entre el progreso de la civilización y la dificultad del hombre moderno de adecuarse a la compleja y tumultuosa realidad nueva que está creando la modernidad dice el hombre moderno es un hombre neurótico incapaz de hacer frente al mundo en el que vive propenso a evadirse de la realidad a través de la sublimación morbosa de la propia neurosis en forma de un exasperado egotismo sensualismo y misticismo para para Nordau el ideal de hombre era el hombre normal que tenía consigo los valores de la burguesía liberal ¿no? que era a la vez conservadora y progresista que producía progreso pero sin utopías y sin revoluciones ¿no? o sea esta idea de que las transformaciones son digamos son transformaciones lenta las que se deben dar y que en tal caso si se están dando transformaciones violentas o hay amenazas a transformaciones violentas tienen que ver con esta neurosis este proceso de generación colectiva colectiva que se está desarrollando en el mundo y que tiene que ver precisamente con la propia modernidad hay muchos otros autores hay algunos que simplemente los quiero nombrar para que son referencias que son referencias de ese momento en Bunge son contemporáneos y cuando digo contemporáneos son previos son simultáneos incluso son un poco posteriores a cuando se escribe esto pero sí están dentro de su enmarcados dentro del periodo en que Bunge vivió uno es Simmel ¿sí? que es Georg Simmel que trabaja también el tema de las metrópolis y la vida mental hay un trabajo de él donde precisamente analiza esta cuestión este problema que son las metrópolis para el hombre moderno algo que después va a ser recuperado también por el tango digamos décadas posteriores esta idea de que la ida a la ciudad es como es el pasaje al peligro es como la costurerita que da el mal paso o sea ese pasaje a lo urbano es un pasaje a un mundo que ya perdió esos ese candor ¿no? de otro periodo y acá es interesante porque esto se da también en clave cultural más amplia que esta cita más tanguera que es que en un digamos cuando se está pensando la educación en la Argentina en el momento de constitución del Estado de consolidación el problema es el campo el campo como lo pensó Sarmiento en términos de barbarie ¿no? y en este periodo esta barbarie va a va a mutar va a ser la ciudad con las ideologías disolventes ¿no? o sea que los pedagogos y los maestros que se educaron pensando en la civilización y barbarie de Sarmiento siguen manteniendo esa matriz pero cambian el significado ¿no? cambian los sentidos ¿no? la barbarie y hay una recuperación positiva de lo telúrico de lo atávico de lo de lo que sería lo nacional como decía Bunge está pensando la educación en medio de la irrupción de las multitudes y acá hay dos cosas que me parece dos términos que son importantes y que para mí hacen rico el pensamiento de Bunge que es que él está muy fuertemente constituido su pensamiento por esta idea de la herencia ¿no? el carácter hereditario que tiene el peso de la herencia que tienen los procesos psicofisiológicos dice él y psicosociológicos ¿no? pero a la vez Bunge al igual que Ramos Mejía que también pensó las multitudes y que escribió un libro sobre las multitudes contemporáneo en 1899 Ramos Mejía publica las multitudes en ambos aparece esta idea de la digamos está la herencia pero hay una hay una esperanza y la esperanza está dada por la capacidad de adaptación y la capacidad de adaptación es posible si se activa si se pone en la educación toda la carne ¿no? por eso gobernar es educar para él las leyes capitales de la educación son tres por un lado es la de la unidad porque piensa el sujeto como cuerpo y alma donde se dan se dan ciertas fuerzas físicas y psíquicas también está como ley la debilidad porque dice que digamos da cuenta con la ley de debilidad de la necesidad constitutiva que tiene el hombre de adaptarse al medio o sea esto impele al hombre adaptarse y la otra cuestión es la de la relatividad ¿no? que es cómo juegan la herencia el medio y las circunstancias pasadas y presentes en el hombre o sea que la herencia tiene un fuerte peso determinista pero no podríamos decir que es determinista en absoluto en el pensamiento de Burge hay una anécdota que pinta un poco la tensión que Burge tiene como pendula ¿no? de pensar la educación o sea está la herencia entonces ahí tendríamos como un momento de bueno poco se puede poco o nada se puede hacer pero está la adaptación entonces algo podemos hacer pero está la herencia entonces hay límites podemos hacer pero con límites ¿no? y hay una hay una anécdota que él cuenta que es en uno de sus libros no en este libro pero me pareció interesante recuperarla que es que plantea el caso de dos niños que habían sido educados de manera idéntica por una mujer en la moral cristiana ¿no? y leo textual dice uno era un indiesito huérfano tomado de una tribu pampeana y el otro un argentino huérfano también de puro origen europeo dice ambos sanos normales e inteligentes cada uno de acuerdo a su raza ahí ya hay un primer cuño los esfuerzos de la matrona solo lograron despertar sentimientos de caridad cristiana en el niño blanco el indiesito nunca pudo entender el espíritu de su catecismo y no hubo medio de corregirle su inclinación al hurto y al pillaje ¿no? Mujer dice que el tema es que el niño indio no poseía estigmas degenerativos ¿eh? lo que este niño seguía dice parafraseando a Kant el imperativo categórico de su herencia psicológica o sea hay un imperativo categórico que es la herencia psicológica ¿no? y acá hay un fuerte peso ¿no? no hace falta que yo lo subraye ¿no? el determinismo y uno dice bueno acá está ese pensamiento racialista ¿no? está operando fuertemente sin embargo están están estas tendencias sedentarias pero también dice él está el instinto ¿no? el hombre es un animal de instinto ¿sí? el instinto está previo a la inteligencia ¿sí? el instinto se le escapa a la inteligencia la inteligencia lo maneja pero hay algo que se le filtra ¿no? y dice pero hay una hay una capacidad que tiene el hombre que lo distingue de otros animales dice que es que aspira y mejora su perfeccionamiento y acá está me parece el lugar más potente de Bunge en términos de utopía pedagógica si podemos hablar de utopía pedagógica y nada que hace y también que hace matizar su pensamiento claramente positivista que es el concepto de aspirabilidad ¿no? Bunge habla de la aspirabilidad para él es importante esta tendencia que tiene el hombre que es la tendencia al absoluto dice ¿no? de hecho la idea de Dios dice Bunge es la necesidad que el hombre tiene de un absoluto de poder pensar en el absoluto y sobre esta sobre esta aspirabilidad es la que hay que trabajar diríamos sobre esa aspirabilidad vamos adelantándonos un poco debemos apuntar en términos educativos para construir el carácter nacional argentino ¿no? ahora bien hay algo que digamos que está que está operando también como lectura en Bunge que ya lo había planteado pero quiero recuperar algo que es el pensamiento de Le Bon ¿sí? que sobre todo es un pensamiento que es transversal no es constitutivo como por ahí el caso de Ramos Mejía pero que atraviesa el pensamiento de Bunge porque me parece que hay algunas cuestiones que de hecho cita a Le Bon Bunge hay algunas ideas de Le Bon que Bunge va a tomar como parte de la de su teoría pedagógica y de su propuesta educativa y fundamentalmente Le Bon dice que las masas tienen características que los individuos solos no poseen porque dice que la composición colectiva de la multitud le da al individuo un sentimiento de poder que le permite soltar el instinto o sea hay algo del instintivo que la cultura frena y que en estado de multitud el sujeto libera ahora dice bueno ¿por qué se produce esa suerte de homogenización y por qué la masa es también más que la sumatoria de los individuos que componen a la masa y esto tiene que ver con algunos conceptos que están en la obra de Bunge y que provienen de la biología que provienen también de la psicología experimental incluso de investigaciones sobre químicas y físicas sobre la electricidad que son el contagio la sugestión una categoría infuerte en Bunge porque él va a hablar que es importante armar el sentimiento argentino a partir de la sugestión de los ideales la imitación ¿no? y para que ¿cómo hacer accesibles algunas ideas? bueno, las ideas hay que pasarlas a través del sentimiento ¿no? o sea las ideas funcionan en las masas cuando están atravesadas por el sentimiento cuando pasan por lo sensible ¿no? y es interesante acá una cita de Lebón porque dice las ideas de la ilustración dice tardaron casi un siglo hasta que las masas las incorporaron pero una vez que lo hicieron la nación se volcó hacia la conquista de la igualdad de derechos y libertades irradiando su potencia subversiva del orden monárquico de la Europa Occidental o sea esta idea ¿no? de que las masas una vez impresionadas y hay que saber impresionarlas dice Lebón tienen una potencia enorme ¿no? hay que ver que Lebón escribe esto con la comuna de París alguien que le soplan la nuca ¿no? por eso también yo recuperaba como parte del contexto de la obra de Bunge estos sucesos y como se procesaron a través de distintos intelectuales esos procesos otra referencia importante en la obra de Bunge es Tain Hipólite Tain que fue un filósofo historiador francés ¿sí? Tain escribe una escribe muchas cosas pero es un trabajo que escribe que tiene mucho eco tiene una capacidad de configurar mucha producción a partir de un trabajo de él que es su introducción al al estudio de la literatura inglesa en esa introducción él plantea que hay tres elementos él va a hablar sobre la literatura inglesa pero va a decir bueno la literatura inglesa ¿por qué se produce? bueno hay tres elementos que él habla más allá de lo inglés que después esa matriz va a ser replicada por él y por otros que es raza medio y momento son tres categorías que van a estar presentes en Tain y que en esta obra de Bunge aparecen y Tain dice les leo lo que está ahí porque de algún modo sintetiza esos tres conceptos dice llamamos raza a esas disposiciones innatas y hereditarias que el hombre trae consigo a la luz y que generalmente están unidas a diferencias evidentes en el temperamento y en la estructura del cuerpo respecto del medio dice el hombre no está solo en el mundo la naturaleza le envuelve y otros hombres le rodean sobre la huella primitiva y fuerte vienen a marcarse las accidentales y secundarias y las circunstancias físicas o sociales cambian o completan el natural que le fue dado momento dice cuando el carácter nacional y las circunstancias en torno actúan no operan nunca sobre una tabula raza sino en una tabla donde ya han sido hechas señales o sea esta construcción sería serían categorías que en el caso de Bunge cuando hace su historia de la educación van a armar como una doble temporalidad se abunge y se mueve como en dos tiempos uno lo ve a lo largo de esa obra y uno es este reconocimiento del tiempo lento de las transformaciones lentas de las sociedades que tienen su propio tiempo y otro es el tiempo de la inminencia política y en ese en ese doble registro es donde él piensa la historia educativa una historia que él construye de una manera vamos a ver un poquito de una manera particular y que me parece que lo que es interesante rescatar es como él cuando intenta justificar esa historia que hace dice yo estoy pensando el pasado desde el presente casi como los historiadores de la escuela de los anal en Francia que dicen bueno la historia se arma a partir de preguntas del presente es Bunge tan conservador él tiene una mirada respecto de la construcción del relato histórico más allá de los contenidos que después tenga que uno diría lo hacen interesante para ese momento ver cómo está jugando y cómo explica esas dos dimensiones y el otro el último gran concepto que me interesa plantear acá respecto de la obra de Bunge es el concepto de idea fuerza que es un concepto que planteó Alfred Fourier donde él dice que las ideas en sí mismas son fuerzas y por lo tanto pueden convertirse en factores de evolución mental y universal que las ideas son las que tienen esa capacidad prospectiva y que son los que mueven a las sociedades entonces acá hay varios componentes que van armando un poco este relato de la historia de la educación que va a plantear Bunge y este modo de pensar la educación en su momento o sea como veíamos antes está la herencia está la adaptación ¿sí? está la raza al medio del momento están las ideas fuerza ¿sí? está la sugestión de los ideales todo en esa batería es como él piensa la educación en esta obra